Este jueves 23 de enero es una fecha muy importante para la elección regional de educación de Pérez Celedón. Hoy precisamente se están conmemorando 40 años de fundación de esta institución en la zona sur de nuestro país. Fue precisamente un 23 de enero del año 1980 cuando salió la publicación de la creación de las direcciones regionales incluidas esta, que no era Pérez Celedón propiamente sino que abarcaba toda la región brunca de nuestro país. Hoy para celebrarlo pues estas son imágenes donde ustedes pueden apreciar muchísimas personas participando en un acto en la sala Ojochal, de las instalaciones que están ubicadas acá en barrio Las Américas. Y es que escuchemos un poco el sonido ambiente que se generó también como parte de esta celebración con Cimarrona y hasta cumpleaños. ¡Feliz! De acuerdo con el director regional, don Giovanni Soto, esta actividad es sumamente importante y por esa razón tuvieron la oportunidad de invitar a cuatro de las personas que estuvieron a cargo al frente de esta dirección regional. Escuchemos sus palabras. Estamos celebrando el 40 aniversario de lo que fue la fundación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Bueno, recordemos que a nivel histórico pues es mucho más antiguo lo que fue el sistema educativo implementado aquí en Pérez Celedón, pero hoy precisamente hace 40 años que se firmó el decreto que nos nombra como Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. De hecho, logramos que cuatro de los ex directores regionales que trabajaron acá nos acompañaran. Entonces, pues sí ha sido muy rico porque hemos logrado compartir con ellos las experiencias que han tenido en aquellos años, hace 40 o más años, en donde por ejemplo nos contaban que era una sola dirección regional hasta la frontera sur. Entonces, utilizaban botes para llegar a ciertos centros educativos o incluso lanchas por el mar para llegar a algunos lugares. Y es que precisamente acá, en esta sala Ojo Chal, que se ubica a mi espalda, se ubica una galería fotográfica de quienes han estado al frente de esta dirección regional. En primer lugar está la imagen de don Eladio Sancho Blanco, quien estuvo desde 1983 hasta 1986 y luego desde 1988 hasta 1989. Posteriormente, estuvo don Oscar Luis Bolaños en el periodo desde 1986 hasta 1992. Posteriormente, estuvo don Rafael Ángel Zivaja en el periodo 1992 a 1993. Seguidamente, en esta galería usted puede encontrar la imagen de don Ricardo Enrique Valverde, quien estuvo de 1991 hasta 1999. También está la fotografía de don Manuel Ríos, quien estuvo desde el año 2000 hasta el año, estamos hablando del año 2006. Posteriormente, llegó don Fernando Mora, quien estuvo desde el año 2017 hasta el 2011 y le presidió posteriormente don Omar Fonseca, quien estuvo desde el periodo 2011 hasta el 2019. Y en este momento, que no está todavía la imagen, ¿verdad?, en esta galería, pero estamos hablando de don Giovanni Soto, quien es el actual director regional. Nosotros conversamos con los ex directores regionales y ellos nos cuentan precisamente algunas anécdotas. Escuchémonos. Recuerda las creaciones de escuelas, las creaciones de una cantidad de instituciones que necesitaban que se les ayudara en estos momentos. Yo, por dicha, pude lograr ayudar a mucha escuela, a muchos compañeros a superarse y a lograr lo mejor para la educación. Uno hace una remembranza de la época que estuvimos acá y estamos en el siglo XXI ya, por supuesto que hay cambios radicales en la educación, para que esa educación responda definitivamente a los intereses de la población. Recuerdo cosas muy interesantes y yo digo que dejaron huella, que marcaron huellos. Bueno, durante los ocho años que estuve acá en la dirección regional de Pérez de León, se hicieron muchísimos proyectos. Muchos de esos proyectos siguieron y realmente me siento muy satisfecho porque el nuevo director regional, don Giovanni, y las compañeras y compañeros que quedaron acá en la dirección o que continuaron, han continuado con esos proyectos. De esta manera se conmemoraron cuatro décadas de fundación de la dirección regional de educación de Pérez de León, que ya ahora contempla solamente este cantón generaleño porque ya más hacia el sur hay dos direcciones regionales creadas y que atienden a los otros cinco cantones de la zona sur del país. Así que de una manera muy sencilla y con actos emotivos como estos, se conmemoraron estos 40 años de fundación de la dirección regional de educación de Pérez de León.